Vamos a cuidar bonito, juro Vamos a darle recio a los zapatientes, cante palito Vamos a quitarnos el frío, señores Vamos, vamos a centro de la pista Bailando y gozando Lo más bonito y lo bueno Quitándonos el frío Bonito eso Creo que sí, seguimos con más semillas por hoy en esta noche A ver, vamos a bailar todos A ver, las manos arriba, manos arriba Yo quiero ver las manos arriba Arriba Eso, eso, eso No bajen las manos, vamos a bailar todos Moviendo, haciendo un círculo Vamos a bailar A ver, ¿qué quiero ver? A ver, girando todos Bailando y girando Dale, bailando y girando A ver, a ver Como que los de aquí de ese lado Girando, bailando y girando Dale, pues Manos arriba 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 Eh, 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 eh Que no nos llegamos de gira La bulla de las mujeres Y el grito de los hombres ¡Vamos, vamos, vamos, vamos Arriba Ya Tschna, vamos, vamos Arriba Arriba ėjpro Arriba 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!